Bueno, ya por último, ya por último, senador, entonces usted metería las manos por Cabeza de Vaca? Yo meteré las manos siempre, siempre, por un gobernador como Cabeza de Vaca, siempre, por Paco, porque entre otras cosas es un gran, gran gobernador. Lo he dicho aquí, lo he defendido, he levantado la voz, he acompañado su trabajo y he acompañado su gobernatura. Bueno, ya por último, ya por último, senador. Muy buenas tardes amigos que nos sintonizan en el canal de las benditas redes sociales con su buen amigo Charly. Sean bienvenidos a esta transmisión hoy 25 de octubre del 2022. Pues miserable Kenia López Rabadán hace lo impensable. Declara en plena entrevista que metería las manos al fuego por Cabeza de Vaca. Mexicanos no pueden creer hasta donde sean cínicos, sinvergüenzas, que no les importa que este señor sea un prófugo de la justicia, que hay documentos donde está comprobado que es un narcogoberladrón. Aún así, lo dice que mete las manos a fuego por él y no es de extrañarse, ya que el mismo Consejo de Tamaulipas había blindado a Cabeza de Vaca. De esto vamos a hablar en unos minutos, así que vámonos rápidamente al intro del canal para empezar. Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Muy buenas tardes amigos, sean bienvenidos a esta transmisión y también un cordial saludo a los que posteriormente vean esta repetición miserable. Kenia López Rabadán hace lo impensable, declara en plena entrevista. La verdad que mexicanos no pueden creer que en plena entrevista, de por sí sabemos que es una persona sin entrañas, pero de manera cínica, sonriente, dice que ella metería las manos al fuego por Cabeza de Vaca y lo dice a todo galope. Vamos a ver esto. Bueno, ya por último, ya por último, senador, entonces usted metería las manos por Cabeza de Vaca? Yo meteré las manos siempre, siempre por un gobernador como Cabeza de Vaca, siempre por Paco, porque entre otras cosas es un gran, gran gobernador. Lo he dicho aquí, lo he defendido, he levantado la voz, he acompañado su trabajo y he acompañado su gobernatura. Bueno, ya por último, ya por último. Increíble escuchar esto de Kenia López Rabadán. Y es que no es raro porque miren ustedes, el PAN eligen a un prófugo con amparo como consejero nacional. Sí, no, no es broma. El PAN elige un prófugo con amparo para consejero nacional. Así como ustedes están escuchando, y es que aquí sale esto en notas digitales y en medios. A pesar de estar prófugo Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el PAN lo elige como su consejero electoral. Y fue el que más votos tuvo. O sea, increíble. Pero esto está sucediendo en pleno 2022, donde supuestamente estos personajes de doble moral hablan de la legalidad, hablan de la transparencia. Y este personaje, que es un narco gobernador y que tiene procesos de demanda en contra de él, inclusive tiene órdenes de aprehensión, aún así salen a defenderlo y lo proponen como consejero. Que también ya no es raro, pues sí, imagínense. Uno de sus candidatos presidenciables es otro prófugo de la justicia, Ricky Riquín Canayín. En el PAN eligen hoy como consejero nacional a García Cabeza de Vaca. Seguramente, pues yo creo que va a poder dar consejos en materia de lavado de dinero y delincuencia organizada. Ahora entiendo por qué no quieren ahí. Delitos por los cuales, pues él mismo tiene órdenes de aprehensión. Y miren cómo contesta él. Así protege acción nacional a los delincuentes militantes del partido, como Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Dice, felicito a los militantes del PAN que este día en Asamblea Estatal 2022 fueron electos como consejeros estatales y nacionales. Agradezco por haberme elegido en primer lugar y colocarme por séptima ocasión consecutiva como consejero nacional de mi partido. Sigamos en acción. La verdad que estos personajes no tienen madre. Empezando desde Marco Cortés. O sea, no tienen madre ni uno de ellos, ni esa señora Kenia López Rabadán, que se espera siempre lo peor de ellos. Y es que con cada uno de sus dichos quedan totalmente evidenciados. Evidencian la forma en que ellos manejan o trabajan. Porque todo requisito para ser panista, pues ahora es muy claro que tienes que ser delincuente. Si no eres delincuente, pues no puedes ser panista. Y es que inclusive hasta la Interpol ya emitió una ficha roja contra García Cabeza de Vaca por siete delitos. Los siete delitos, y lo vamos a decir muy fuerte para que los escuchen todos los de la oposición, y sobre todo la señora Kenia López Rabadán, son terrorismo, tráfico de migrantes, robo de piezas de arte, crímenes contra la paz, violencia sexual en conflicto, crimen organizado y violación de los derechos humanos. Nada más vean ustedes cuántos delitos se le impugnan a este narcogobernadrón Cabeza de Vaca. Sin embargo, así lo defienden. Y es que, desgraciadamente, ahorita se salió con la suya. Cabeza de Vaca obtiene suspensión definitiva contra orden de aprehensión. Una más del Poder Judicial. Sí, Cabeza de Vaca obtiene una suspensión definitiva contra la orden de aprehensión en su contra. Ahora, resulta que el juez de Tamaulipas, en este caso Faustino Gutiérrez Pérez, le da suspensión definitiva contra la orden de aprehensión a este exgobernador panista, Javier García Cabeza de Vaca. Destacó que esta medida no significa que la Fiscalía General de la República no pueda detener al esbanatario estatal panista, pues explicó que los delitos por lo que he señalado son de una gravedad importante, por lo que el proceso no puede ser suspendido. Sin embargo, lo suspende. O sea, tampoco tiene madre este juez. Eso significa que si Francisco Javier García Cabeza de Vaca es detenido por las autoridades, este tendrá que ser enviado ante el juzgado que tramitó su amparo, reiterando que el exgobernador no podrá ser enviado a prisión. O sea, que en cierta manera nuevamente vuelven a defenderlos. Para esto existen estos jueces corruptos. No sirven para una madre para el pueblo, más que para darle justicia a los empoderados y a los corruptos, como en este caso Cabeza de Vaca. O sea, es increíble. Ya habíamos visto que el Congreso de Tamaulipas había blindado a Cabeza de Vaca contra las órdenes de aprehensión y que perdiendo el fuero, él iba a ser aprehendido. Sin embargo, hasta ahorita no se ha podido lograr, ya que lo siguen amparando los jueces corruptos y todavía lo escogen como su consejero nacional electoral. Pues lógicamente, para que le sigan fraguando los fraudes. De ahí es donde parte la iniciativa de ellos, de la oposición, de no querer desaparecer el INE. Imagínense, durante sexenios, por más de 70 años, les ha servido estos organismos como el INE para fraguar sus fraudes electorales. Y ahora que se propone que sea el pueblo quien elija a los candidatos electorales para que sean totalmente imparciales y no puestos por ningún partido, pues no les parece, pues lógicamente que no, porque necesitan tener a alguien de los suyos en los consejeros electorales para que el viento sople a su favor. Y pues vemos que esta miserable Ekenia López Rabadán desgraciadamente declara en una entrevista la verdad algo increíble que ella metería las manos al fuego por Cabeza de Vaca. La verdad que poca madre de estos personajes. Bueno, ya por último, ya por último, senador, entonces usted metería las manos por Cabeza de Vaca? Yo meteré las manos siempre, siempre por un gobernador como Cabeza de Vaca, siempre por Paco, porque entre otras cosas es un gran, gran gobernador. Lo he dicho aquí, lo he defendido, he levantado la voz, he acompañado su trabajo y he acompañado su gobernatura. Bueno, ya por último. Qué bueno que se quiten las máscaras. Pues ahí está, ciudadanos, para que ustedes escuchen las basuras de estas personas como Kenia López Rabadán y todos los panistas apoyándose entre ellos como unos viles delincuentes y ratas. Allá ustedes se les dan el voto a estas porquerías de personas que lo único que hacen es llegar al poder para robar, para amedrentar, para desatar violencia en los estados. Ya no más que regrese el PRIAM. Hay que botarlos al basurero de la historia. Solito se evidencian. Y pues bueno amigos, muchas gracias por acompañarnos en este corte informativo del canal de las benditas redes sociales con su buen amigo Charlie. Los invito a suscribirse al canal, activen la campanita, denle en todas para que les lleguen las notificaciones cada vez que transmitamos. Y de igual manera, compartan y difundan los videos para que esta información llegue a todo México y se siguen ardiendo los derechangos. Claro que sí. Suscríbanse a los canales, compartan los videos y nos vemos hasta la próxima. Muy buenas tardes.